¡Hola Botineros! ¿Cómo están? El diario le asegura hoy saber cuál es el motivo por el que el Kun Agüero no está en la lista de Scaloni. Para el DT y el cuerpo técnico, el jugador del City no sería buena influencia ni para Messi ni para el resto del grupo. El entrenador espera con que Lautaro Martínez se gane el puesto fuerza de goles y solo convocaría a Agüero en caso de que ninguno de los nueve citados rindan. Distinta a la de Agüero, Sergio Romero tomó una postura más picante tras quedarse fuera de la lista. Yo no necesito jugar 60 o 50 o 40 partidos en un año para demostrar lo que soy. Yo salgo a jugar como un partido cada dos meses y me siento que fuese un partido que jugué el fin de semana pasada o el anterior. Huracán cayó 1 a 0 con Cruzeiro bajo una lluvia intensa por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores. Rodriguinho marcó el único tanto del partido a los 30 minutos de juego. Real Pilar logró este jueves el batacazo más grande de la historia de la Copa Argentina al ganar la Vélez 1 a 0 y eliminarlo del torneo. Nahuel Ríos, a los 34 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto. Esto dijo Heinze, que puso mayoría de suplentes tras el encuentro. Esto se está delante de un gran fracasador como soy yo, pero yo no miro el resultado, ya le vuelvo a decir, esto me hago responsabilidad yo. Entonces, como usted lo analiza, seré el fracasador más grande que hay en Vélez, por ejemplo, en el fútbol argentino. Me toca esto, pero le vuelvo a repetir, si tengo que volver a jugar este partido, lo vuelvo a jugar de la misma manera. Eduardo Caudet habló en la previa del duelo con Colón. No tenemos que hacer ni conjeturas ni futurismo, tenemos que vivir presente. Nos ayuda que nos acostumbramos a jugar como punteros e intentando sostener esa punta. Sostenerte en el tiempo con una obligación hace que sea más fácil llevarlo, reflexionó. Mañana, el Chacho realizará un único cambio. Leonardo Ciguel ingresará por Nari Domínguez, quien en la victoria ante Estudiantes jugó como zaguero central. Víctor Blanco, presidente de la academia, reveló que Marcelo Gallardo estuvo a punto de dirigir el club en 2014. Necesitábamos un entrenador joven y nos juntamos con Marcelo Gallardo, Rodolfo Arroa Arena y Diego Coca. El perfil de los tres nos gustaba y de hecho en lo económico era bastante similar la exigencia. El primero en ser descartado fue Gallardo porque, si recuerdan, había quedado como el que había echado a Mostazan River y, curiosamente, si agarraba a Marcelo, sería en lugar de Merlo. Todo eso, aunque no parezca, lo exponía y era empezar con mucha presión, contó en el diario Marca. Jorge Almiron mantiene varias dudas respecto al equipo que pondrá ante Boca. El posible once es Monetti, Salazar Operuzzi, Colocchini o Ferrari, Zenezi y Damián Pérez, Poblete, Roman Martínez, Fertoli o Bellucci, Castellani, Reñero y Nicolás Blandi. Sigo creyendo que Almiron es un gran técnico, trabaja muy bien, lo he visto personalmente, tenemos fe, es una cuestión de creer, estamos preocupados y no nos gusta ver esa situación en la tabla, dijo Marcelo Tinelli en Fox Sports. En Independiente, Ariel Jollán planifica el partido ante Aldo Sibi. Nicolás Domingo volverá a ser el volante central titular y el DT deberá elegir dos entre Fernando Gaibor, Pablo Hernández y Pablo Pérez. Además, Mauro Molín y Gonzalo Verón serán evaluados en la práctica de mañana para saber si llegan a recuperarse de sus lesiones. Gustavo Alfaro probó hoy el equipo que planea poner mañana ante San Lorenzo. Junior Alonso, Sebastián Villa, Mauro Zárate y Ramón Ávila ingresarían por Lissandro López, Agustín Almendra, Carlos Tevez y Darío Benedetto. El probable once es Andrada, Bufarini, Izquierdos, Alonso y más, Villa, Nández, Marcone, Reynoso, Zárate y Ávila. Wilmar Barrios reveló lo que le confesó Fernando Gago al entrar al vestuario luego de su lesión en la final de la Copa Libertadores. Cuando escucho a la gente gritando no sabía si había sido gol de boca o de River. Después veo que entra Gago lesionado. Lo veo y dice que se le acabó el fútbol, confesó ESPN. Alianza Lima presentará un documento a Conmebol protestando por Enzo Pérez y Marcelo Gallardo. Vamos a presentar una queja ante Conmebol por el arbitraje. Primero porque Marcelo Gallardo no tenía que tener ninguna comunicación con el banco de suplente. Después, por los insultos de Enzo Pérez a Pedro Gallés en la cara del árbitro Wilmer Roldán, expresó Gustavo Ceballos, gerente deportivo del equipo peruano. Esto no afectaría el resultado, pero sí podría haber una sanción para el jugador y el entrenador. El caso del muñeco es especial, porque el reglamento no le permite usar un comunicador a él si está sancionado, pero las cámaras capturaron a un asistente usándolo. Dependerá de la interpretación del tribunal. Mientras, Pedro Gallés se declaró sobre Enzo Pérez. No, no, no pasa nada. Seguro es parte del juego. Por ahí te insultan. Pero que yo no voy a perder los papeles con ningún tipo de esa calidad, ¿no? Que viene a insultarte, que quiere beneficiarse. Yo por ahí no lo sacaba mucho y yo solamente trato de hacer mi trabajo. La buena noticia del entrenamiento de River de este viernes fue Ezequiel Palacios. El volante de 20 años comenzó a realizar ejercicios de campo después de 3 semanas y 5 días. En conferencia, Gallardo no confirmó el equipo que jugará frente a Atlético Tucumán y se defendió de todas las polémicas. No, el equipo no lo tengo confirmado. Tengo que ver algunas respuestas todavía. Llegamos a llegar de viaje. Hoy hicimos recuperación en algunos futbolistas que, bueno, la mayoría de los futbolistas que jugaron en Lima. Y, bueno, de acuerdo a eso veré también cuáles son las posibilidades porque necesitamos estar con el partido del domingo muy importante y con la energía muy arriba. No tengo nada que decir en cuanto a eso. La verdad que me sorprende. Me sorprende el reclamo, ¿no? Me sorprende el reclamo. Yo nunca utilicé, nunca tuve un handi en mi mano y tampoco tuve comunicación con mis ayudantes. Así que me sorprende el reclamo en el lugar donde estaba. Había gente conmigo, claramente. Pero no lo entiendo el reclamo. Y tampoco creo lo de Enzo Pérez, el reclamo de Enzo Pérez, que es un insulto. Eso dijo el gerente de Alianza, ¿no? Bueno, debería presentar argumentos mucho más sólidos, ¿no? Pero, bueno, no tengo mucho más para decir respecto a eso. Yo veo el gesto que hace, que se toca el pecho. Yo no veo el insulto. La verdad que no lo veo el insulto. En el primer partido donde todos empezamos a seguirlo de cerca, Juan Musso no la pasó bien. El Udinese visitó a Juventus y el equipo de Turín lo venció 4-1 con suplentes. Depol y Puceto también fueron titulares y Dybala ingresó para los últimos 20. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. No me falles. 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 No me falles.